El arzobispo de Quito en Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinoza Mateus, animó a los dos sacerdotes que ordenó recientemente a arriesgarse a vivir la locura del amor de Dios durante toda su vida y ministerio. Y es que hace unos días el prelado presidió junto a sus dos obispos auxiliares, Monseñor Danilo Echeverría y Monseñor David de la Torre, la misa de ordenación de los dos nuevos presbíteros, Carlos Durán y Esteban Naranjo. Durante su homilía, Monseñor Espinoza les recordó a los sacerdotes que Dios los eligió desde el vientre materno, como dice el Evangelio, para que den sus vidas en el mundo anunciando, curando, escuchando y proclamando la cercanía del corazón misericordioso de Dios. En ese sentido, el arzobispo de Quito les manifestó que deben salir a anunciar el Evangelio sin miedo y no por sus propias fuerzas, sino convencidos de que el Señor estará con ellos y será Él quien pondrá las palabras en su boca. Asimismo, los exhortó a que no sean sacerdotes lejanos, separados de los demás porque saben o conocen mucho y que no se crean nunca superiores de los demás. Finalmente, los invitó a pedir al Señor la gracia de amar y de vivir su sacerdocio en amor y que en esto los ayude Nuestra Madre Santísima para que en la vida cotidiana de su ministerio, el amor de Dios y el amor al prójimo estén siempre unidos.